En la construcción de sobreanchos a lo largo de la vía que comunica la sección que va desde San Isidro del General, que pasa por la Comunidad de la Ceniza y llega hasta Pavones, que es la Ruta Nacional 334, desde julio se trabaja en un encauzamiento de aguas pluviales en sobreanchos o espaldones y la construcción de cunetas, entre ellas canales revestidos. Este mes, con las cunetas ya construidas, se trabaja en unirlas a la calle, haciendo la colocación de mezcla asfáltica en sobreanchos. Toda esa obra permite hacer un debido manejo de las aguas, proteger de posibles filtraciones la estructura del pavimento y brindar a los usuarios una vía más cómoda por la cual conducir. La inversión que el CONAVI realiza en estas obras de mejoramiento ascienden a poco más de 6.7 millones de colones. Las obras se realizan en horario diurno, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, siempre y cuando el clima lo permita. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI encargados de estas obras agradecen a los conductores respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, ya que se trabaja con pasos regulados. La Gerencia de Small Combine Visto